El Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, SEIM Huracán, en el marco del proyecto Descolonización y Despatriarcalización para la Transformación desde la Educación Liberadora, financiado por el Fondo de Asistencias Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos SAI, capacitó a jóvenes estudiantes de las diferentes carreras y de la directiva del movimiento estudiantil en el recinto universitario de Bluefields, a través del Taller de Liderazgo con Perspectiva Intercultural de Género, con énfasis en liderazgo juvenil. El objetivo de esto es como facilitar las herramientas teóricas y básicas y prácticas, podemos decir, para fortalecer ese liderazgo entre los jóvenes dentro de su gremio y en la universidad. Este taller de hecho ha sido bastante interesante y sobre todo sobre los objetivos que han planteado, han sido muy buenos, de hecho me fascinaron. Inclusivemente ahorita en este taller he podido más o menos refrescar ciertas cosas que todavía tenía ciertas dudas, pero inclusive me ha permitido ver los tipos de liderazgo. No solamente mi persona puede ser un líder, también hay muchos jóvenes que pueden ser líderes, exacto, no solamente hay un concepto definido para líder, que puede ser el líder democrático, puede ser el líder positivo, sino también está el carismático, entre otros tipos de líderes. No solamente porque sea una persona que tenga un carácter fuerte es líder, sino que también todos podemos llegar a ser líderes conforme vayamos aprendiendo de las circunstancias que nos da la vida. También conforme a este taller se me han venido ciertas ideas poderlas implementar con los estudiantes, inclusive poder dar esos espacios donde no solamente como estudiante del movimiento estudiantil de UNEM, sino que también otros estudiantes de las diferentes carreras, por ejemplo de las cuatro áreas académicas, puedan entrar y ellos puedan conocer los tipos de liderazgo, donde ellos se sientan y se puedan identificar como líderes. También otra de las alternativas de las cuales me gustaría implementarla conforme a este taller he aprendido, es aplicar nuevas formas para poder ayudar a los jóvenes a que puedan ser líderes, ya sea en sus futuras empresas que ellos van a promover, porque el objetivo de la universidad es que nosotros salgamos siendo ya esas personas autóctonas, que ya podamos promover nuestra propia empresa y tenerla saliendo de la universidad ya con esas capacidades y esas virtudes que nuestra universidad huracán nos permite aprender en este transcurso. Casi no se habla de liderazgo en los jóvenes porque por lo general algunos lo consideran como que en la juventud no se pueden hallar buenos líderes, por lo que he escuchado en algunos lugares se dice los jóvenes no pueden tomar buenas decisiones, o sea siempre seguían por, pueden ser muy impulsivos y eso, entonces se cree que no podemos tomar buenas decisiones o ser buenos líderes y ya vemos que no, porque hay jóvenes que han llegado a ser súper buenos líderes y han fomentado muchas buenas cosas y el hecho de que se nos tome en cuenta y se nos dé estos talleres es bastante motivador porque podemos analizarnos a nosotros y analizar nuestro entorno y ver en qué podemos mejorar nosotros y en qué podemos ayudar a mejorar a los demás. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.